Ahora que por mí llegó el día de bailar con todito el humor Abrazado de esta longuita que me brindara todo su amor Abrazado de esta longuita que me robe el corazón Baila guanqueza Juan ladrón, de cabeza pronto chumará Alto maré, pícaro, pardón, que solo es mi tita brindara Baila guanqueza Juan ladrón, de cabeza pronto chumará Baila guanqueza Juan ladrón, de cabeza chumará izations Pamela guanqueza Juan ladrón, en él är här Baila guanqueza Juan ladrón, en él är här